Hola, hola, hola mis amores Mis amores, gracias a todos y cada una de ustedes, mis amores lindas, gracias mis caballeros hermosos Porque es gracias a ustedes, sin ustedes no hubiese sido posible Hola, hola mis amores, hola mis divinas, hola mis dulzuras Hola mis amores de mi alma, ¿cómo están mis amores hermosas? Mis amores, el día de hoy, mis amores, fíjense de que me siento solita mis amores Porque a mí, miren, tengo mi hijo y mi hijo soltero, tengo un hijo soltero, no casado Pero mi hijo soltero, pues siempre nos ponemos a platicar, pero él es varón Y ella se me dice, ay mamá voy a hacer otras cosas Mis amores lindas, en cambio con mi hija nos ponemos a platicar Nos ponemos a hacer tiktok, nos ponemos a hacer muchas cosas mis amores Pero hoy, pues, ella se fue a ver a su abuelita, mis amores Y viene hasta el día de mañana y me siento muy solita, mis amores Y dije, voy a estar con mis amores, pero si tengo a mis amores, ¿por qué me voy a sentir solita? Y entonces, mis lindas, dije, como me iba a poner a... Miren mis amores, hago de todo en la casa Nosotras las mujeres hacemos de todo y buscamos más que hacer, mis amores Pero ahorita me iba a poner a componerle aquí un poquito su mesita Pues, mis amores, donde tiene sus cositas, sea de limpieza, del rostro y de cuidado de la piel Pero dije, ¿y qué tal si hablo con mis amores? Y lo hago con ellas, mis amores Pues vamos, mis amores, a... Este video se va a llamar, mis amores, Usmeando El tocadorcito o mesita de... El vanity que le llamo, mis amores, pero que es una mesita, mis amores Que era su... Era su... Escritorio, mis amores Era un escritorio que yo se lo hice de... Para sus cositas, ahora de coquetería le llamo Porque antes lo tenía lleno de muñequitos, así como acá, miren, mis amores Ah, no, pero ahora la niña tiene con sus cositas, pues ya de señorita Pues, mis amores, que acompáñenme, mis amores lindos Vamos a ver qué tiene ella allí Y se iba a llamar el video Un vanity tour, mis amores Es un tour por el vanity de mi hija, mis amores Acompáñenme, mis lindas Aquí estamos, mis amores hermosas Puse así la cámara para ver si... Si se ve bien, mis amores Les voy a hacer un... Bueno, que ustedes ya conocen ¡Hola, mis amores! ¡Hola, mis amores! ¡Hola, mis hermosas! Miren, mis amores, ustedes pues ya conocen Cómo le tengo acá Que voy a hacerles Ahí tienen unas canastillas que yo tenía en la cocina, mis amores Pero se las puse aquí para todas sus cositas que ya tienen Pues vamos a empezar, mis amores Vean, mis lindas, acá vemos ¿Qué tiene? Miren, mis amores Tienen toallitas desmaquillantes que hice Se recuerdan que hice un video Sobre de ellas, mis amores De que sí me salieron buenas, mis amores Me salieron muy buenas las toallitas desmaquillantes, mis amores Que para las de aquí de mi país Los venden en Super 3, mis amores Ahí por la empresa eléctrica, mis amores En ese almacencito que está ahí Y díganme ustedes, mis amores En todos los países que me hacen el gran honor de verme, mis amores Porque el honor es mío, mis lindas Me digan qué toallitas desmaquillantes Porque sé, mis amores Les voy a comentar algo llevándome a esto Les voy a comentar sobre de esto, mis amores Que muchas usan esta agua micelar de Garnier Que es muy buena, mis amores Mi hija, porque se la pudo comprar Porque ella ahorra sus centavitos Que les voy dando Ella va ahorrando sus centavitos, mis amores Que me pide dos quetzales, que tres quetzales Y ahí los va ahorrando, mis amores Y al tener pues una cantidad Ella va a comprar sus cositas Pero vean, mis amores Que acá es caro, mis amores Yo no he podido comprar Pero sé Por eso le digo que llevándome una cosa a la otra De las toallitas de maquillantes Esta agua micelar dicen que es muy buena Díganme ustedes ¿Quién la usa, mis amores? Es muy buena Hasta mi hija me dijo Vieras, mamá De que me quita bien el maquillaje Y sin ningún esfuerzo Es muy buena, mis amores Pues ella tiene, miren, mis amores Pero de la presentación pequeñita Porque si esta es cara La grande es más cara aún, mis amores También, mis amores Yo le enseñé desde muy pequeña, mis amores A comprar A ponerse su cremita Nivea Miren, tiene su crema Nivea también Se la coloca en la noche y en la mañana Antes de ir a la escuela, mis amores Su cremita Nivea Que es muy buena Díganme también ¿Quién utiliza crema Nivea? Que hay otras cremas muy buenas, mis amores Que me han dicho ustedes en los comentarios Pues ella también tiene Vean Acá, ¿qué les podemos ver más? Miren, mis amores Les voy a mostrar esto Que esto lo compró, mis amores Acá, en el cisne, mis lindas Para las que son de aquí de mi país En el cisne, mis amores Lo compró Que yo le dije, ¿qué es esto? Pensé que eran unos pintalabios Le decimos aquí a los lipsticks, mis amores Pero ustedes ya han de tener Tienen en su casa, mis amores Son para hidratar, me parece Los labios Aquí ya no tiene Creo que ya se le acabó Ah, no, acá tiene todavía uno, mis amores Que viene siendo Estas como telitas Miren, mis amores Pero ella tiene uno aquí Mejor ni se la toco Que son telitas para Para el cuidado de los labios, mis amores Ella lo compró Como les digo Que ella ahorra Los centavitos Que yo le voy dando Entonces Miren, se compró Este es su Este es su Protector de labios No sé cómo llamarle, mis amores Vamos a ver Ah, ya Aquí dice, mis amores Parches de gel para los labios Son parches de gel Latina o de gel para los labios Mis amores Vamos a ver ¿Qué más le vemos aquí, mis amores? Esto es de producto De Leclerc, mis amores Que ustedes ya saben Que esos productos Uso yo de catálogo, mis amores Esto es tónico Tiene su tónico Tiene su desodorante Acá tiene varios splash Miren, mis amores Ah, les quiero mostrar Esta cajita, mis amores Esta cajita me gusta mucho Miren, mis amores Les voy a mostrar Es que no se ve bien acá Esta cajita se la regaló Una señora que yo quiero mucho Que es nuera de mis amigos De mis viejitos hermosos Que yo siempre Que yo he hecho videos con ellos Para sus 15 años Se los regaló la nuera de ella Que yo la quiero mucho Mi Maite La quiero mucho Y vean Aquí tiene ella sus splash Tiene aquel gel facial con azufre Que le di para sus granitos Tiene gel para los ojos cansados Dice ella Una mascarilla, mis amores Tiene acá un exfoliante Tiene aquí también una su aceite facial Pero me encanta esto Miren, mis amores Esta Este como neceser Mis amores Que sí es neceser, me imagino Vean, mis amores Eso les quería mostrar también Acá tiene ya Otro desodorante Acá tiene otro desodorante Mis amores Que este Miren, mis amores Es muy delicioso El aroma de este Miren, mis amores Pero no tengo quien me venda abón Porque vean Es de catálogo abón Y esto es muy rico Mis amores Far away Pero miren, mis amores Este es delicioso El aroma Y quiero conseguir Voy a ver Quien vende abón también Mis amores Porque es muy rico Tiene esto Tiene su protector solar Tiene una queratina Mis amores Para ponerse en su cabellito Esta es otra Otra Ay, miren, mis amores Tiene dos Ah, no Esta es leche desmaquillante Mis amores De Lecler Leche desmaquillante Y este es aceite facial Miren, mis amores Acá lo tiene Esta crema, mis amores Que Esta es hecha en México Miren, mis amores Nubel Muy buena Mis amores Muy buena Yo la utilizo Mis amores Y a ella le Le di este Para que Para que también se cuidase su piel Mis amores Porque esta es de miel y avena Me encanta, mis amores Hidratarme la piel De todo el cuerpo Mis amores lindos Tiene esta Miren, les estaba hablando De varios splash Miren, tienen como siete splash Pero estos splash Se los regaló su madrina Mis amores Para sus dieciséis años Miren, mis amores Son splash Este es de Ay Son splash Son mist Miren, mis amores Acá los tiene ella Miren, mis amores Mi comadre Le mandó Este, mis amores Que también Es de Fascia Cleire Mis amores Es que nos gusta mucho La línea de limpieza De Fascia Cleire Que este es Controla También la aparición de acné También me lo pidió Mis amores Aquí lo tiene Este, mis amores Que ella lo compró Y yo dije Para que querés esto Pero solo ella sabe Mis amores Pero es muy bueno Dicen de que es aceite Con vitamina Es vitamina C Dice Con aceite de oliva Miren, mis amores Vitamina C Se lo pone ella En el rostro Es antiedad Dice Este para mí estaría bueno Mis amores Es antiedad Vamos a ver Miren, esta se la regaló Esta me recuerda Miren, mis amores Hace muchos años Me remonta Esta Gignaté ¿Quién usó, mis amores? ¿O quién le vio A sus mamás Que usaban Gignaté? Este, el aroma De Gignaté Valga la redundancia Mis amores Ay, mis amores Me encanta este aroma Yo ya no he visto ¿Dónde venderán mis amores? Alguien que me vea de Guatemala Díganme ¿Dónde venden Gignaté? Porque me encanta Mis amores El aroma Este se lo regalaron a ella Para sus 16 años también Otro desodorante Mis amores Infaltable Para nosotras las mujeres Ella y yo Mis amores Yo los acostumbré Desde pequeños Mis amores A utilizar talcos Después de que se bañan Mis amores Fíjense que yo no me siento bañada Si no me pongo mi talco Después de bañarme Mis amores E igual ella E igual mi hijo El que está soltero Mis amores Usamos talco Y yo lo compro En el Cisne Estas presentaciones Cuando traes 13 en adelante Salen a buen precio Mis amores Este me sale muy económico Mis amores Les voy a mostrar Que ella Ya se lo terminó Mis amores Pero está guardando el frasquito Este mis amores Quien usa Esto si no sé que sea Mis amores Dicen skin Es para cuidado de la piel También del rostro Pero miren Ella lo compró Y nos salió bien económico Aquí En una tienda Les voy a decir Que está por el mercado central Mis amores A 25 No sé si estaría barato O caro Mis amores Pero a 25 quetzales Miren mis amores Lindas Pues no sé si es tónico No sé que es Mis amores Porque yo de esto Como les digo Yo no sé Mi hija pues Ella me dijo Yo quiero ir a comprar Mi farsar Y vamos pues Le dije Yo he visto esa marca Yo he visto esa marca En un almacén Que está cerca Del mercado central Vamos Le dije Y lo fue a comprar También se compró Esto Miren mis Esta es Makeup base Makeup base Dice que es Es como un primer Digo yo Mis amores Miren Este se lo compró Pero este se lo compró Con un dinerito Que le regalaron Para sus 16 años Mis amores Y acá lo tiene todavía Tiene un su perfume Que esto Mis amores Yo le compro Ahí este perfume Porque este olor Nos gusta mucho Les voy a enseñar Bueno este acá Tiene también Un fixer De make up Mis amores No sé si es fijador Es que yo no sé Mucho de maquillaje Mis amores Lindas Pues lo compró También con un dinerito Es que Varios de aquí Lo compró con un dinerito Que le regalaron Para sus 16 años Y ella lo juntó Y me dijo Llévame a A comprar Esta Le compré yo una Y yo tengo una Mis amores Que es Mascarilla Pero es Mascarilla Pilof Que es de las que se seca Mis amores Y uno ya se las retira Es muy A mí me encanta Mis amores Está entre mis productos preferidos Que ya haré un video Se lo compré Acá tiene una su gel Mis amores Que también en Leclerc Miren mis amores Gel para fijador del cabello También se lo pedí en Leclerc Acá lo tiene Este mis amores Es mist Ay perdón mis amores Mist Matificante Miren mis amores Que yo solo veo Que ella lo usa Después de que se pone Que ella no se maquilla mucho Pero cuando Hace unos lives Porque ella tiene Su canal Hace unos lives Entonces Miro que se maquilla Y se pone esto Yo pienso que es para fijar El maquillaje Mis amores Que más les puedo mostrar Mis amores Acá Todas tenemos una Una tacita Con de todo Verdad mis amores Acá Ahí tiene unos Que es unos Delineadores Mis amores Unos delineadores Tanto de ojo Como de labios Mis amores Este lo tiene acá Acá tiene aquella cremita Mis amores Que yo le compré Que es crema facial aclaradora Que yo le digo Que no necesita Pero bueno Ella La ha usado un poquito Mis amores Porque realmente Para su edad Mis amores No necesita Pero bueno Está bueno Que se cuide la piel Acá mis amores Que estos Se los regalaron Para sus 15 años Vean mis amores Su set de brochas Pero ya Unas las tiene por allá Otras las tiene acá Miren mis amores Este set Y otras que metió De otro lado Miren mis amores Porque las originales Las originales de este estuche Son este color Pero ella metió Otras ahí Estos se los regalaron Para sus 15 años Mis amores Acá la tiene Que otra cosa Vamos a ver Aquí mis amores Vamos Acá Tiene mis amores Acá tiene random De todo un poquito Tiene una crema Que esta crema No tiene ya Ni que es No sé que sea Acá tiene un bronce Mis amores Acá tiene uno Sus Unos sus brillitos Que ella siempre se pone Cuando se maquilla Mis amores Acá tiene una Pincita O una tijerita Mis amores Acá tiene una rasuradora Un sumonederito Tiene Tiene un sumentol Que siempre Miren mis amores A mis tres hijos Les he Les he dicho De que usen mentol Mis amores Todos Me recuerdo Que el grande Que se casó También me decía No tenés Cosa para labios Me decía Siempre les he inculcado Que se hidraten Sus labios Aquí tiene ella Y otras cositas Random Que viene siendo Unos Unos también Mis amores Bálsamo Para labios Que los compro Mis amores Este ya está Saben Y como lo tiene ella En el cisne Mis amores Bien económicos Acá rápidamente Les digo Tiene una Subpaletita Que se la regalaron Para sus 15 años También Mis amores Que me encanta Porque esta Tiene hasta Brillitos Miren mis amores Me encanta Y esta Le digo yo A ella Que me encantó Porque pareciese Una Un monedero O una Una bolsita Esta se la regalaron Para sus 15 años Este es Un momento de cocina Que era especiero Mis amores Pero ella se lo trajo Para sus Sus brillos De labios Mis amores Aquí tiene Todos sus brillos Vamos a ver Mis amores Acá mis amores Les digo Que tiene Ay mis amores Que me hizo Comprarle esto Mis amores Que es fibra Que está bien Verdad mis amores Pero a la edad De ella Pienso que no Que no necesita Muchas cosas Pero ella hace ejercicio Dice que necesitaba fibra Se lo compré De mis amores Esto me había olvidado Mis amores Que tiene Tiene ella uno Y tengo Tengo yo uno También que venía En unas cajitas De toallas sanitarias Mis amores Y me encantó Mis amores Porque venía Cajita de emoji Miren mis amores Hermosas Acá otro desodorante Mis amores Acá tiene una Acá si tiene Unas paletas Mis amores Unas paletas Acá tiene paletas Miren mis amores Tiene paletas Unas se las han regalado Bueno la mayoría Se las han regalado Como es esta Mis amores Que se la regaló Mi comadre Su madrina Esta se la regaló Una señorita Que yo quiero mucho Que estábamos en un grupo Y ella se lo regaló Para sus quince Esta y esta Se la compró Para los quince años Con un dinerito Que le dieron También mis amores Y esta se la regalé Yo mis amores Estas son paletitas Vamos a ver aquí Rápido Rápidamente Que más tiene Mis amores Estas son unas pestañas Mis amores Que miren ya Como las tiene Un suenchinador Una mascarilla Hay este Es su bocinita Que le dieron En un colegio Donde ella estudió Mis amores Cuando participó De mis Entonces se lo ganó Esto mis amores Que es de un De un lápiz Pero que es para uñas Mis amores Que es un lápiz Colocador De unas De adornos De uñas Y esta es una base De Leclerc Que yo le compré También mis amores Que creo que ni la ha utilizado O yo creo que si Ella todo lo utiliza Aquí tiene muchas cosas Pero lo que más tiene Mis amores Es miren Una base Este Esta es una base Miren mis amores Una base darosa Este es un lipstick Ah no mis amores Este es un corrector Miren mis amores O concealer Como le dicen mis amores Es un corrector Esto mis amores No se ni que es Miren no lo puedo ni abrir No se que sea mis amores Saber mis amores Es una tinta Pero no la puedo abrir No la puedo abrir Mis amores Como será Ya me entro la duda De que como es Mis amores Saber Fíjense No vaya a ser que lo descomponga Miren es una tintura Pero no se como se abre Acá tiene un cepillo De dientes Pero no es de dientes Sino que no se para que lo utiliza ella Como para No se mis amores Aquí una La base Que les decía Una Mis amores Acá Lo que más tiene son Lipstick Acá mis amores Lo que más tiene Es lipstick Un polvo Un polvo Estos Miren mis amores Esto yo Yo se lo compre a ella Cuando estaba más pequeña Y le dije Estos son muy buenos Mira hija Y si No se si lo utiliza Porque ya lo gasto Miren mis amores Es de Angel Angel Face Se llama De Pons Los productos Pons Son muy buenos Mis amores Aquí lo tiene Pues aquí les decía Que son Lipstick Tiene mucho lipstick Aquí Y lo único Que tiene aquí Que no es lipstick Bueno Esta paleta Miren ya como la tiene De rubor Pero la usa Yo sé que la usa Miren Tiene su rodillito Tiene este rodillito Mis amores Que yo les comenté Que ella lo iba a ir a comprar Y me terminó comprando Uno Mis amores Que es de De Jade Mis amores lindas Miren Tiene uno acá Bueno Aquí solo Lipstick Y brillos Miren mis amores Todo es lipstick Este es Ay para Ay que rico Este es para Y les apuesto Que ni se acuerda Que lo tiene Es Con vitamina C Dice Vitamina Ay que Que bonito Es un Bálsamo para labios Es un bálsamo Para labios Bueno Aquí mis amores Pues También este Es un Ay este que Ah Miren mis amores Este es un Este en el mundo De a tres Lo ha comprado Mis amores Que cuesta tres quetzales Que es menos de un dólar Miren mis amores Para acá Las que De Guatemala Mis amores Lip Lip gloss Es un Brillo Mis amores Y en el mundo De a tres Bueno Aquí ya dejamos Esto mis amores Porque son Pues si Cositas random Pero más que random Son lipstick Y bueno mis amores Acá de último Vamos a ver esto Miren mis amores Esto se lo regaló Su madrina Que es un perfumito Que huele rico Ay huele a bebé Que rico Miren mis amores Si es de Leclerc También miren mis amores Quienes lo quieran En Lo venden en el catálogo Miren mis amores Es de Leclerc Y me encantó Porque es un osito Panda Miren mis amores I love Leclerc Miren mis amores Miren mis amores Miren mis amores Esto mis amores Es una mochilita Que yo le regalé Cuando estaba pequeña Que era de una subserie Que ella miraba Que una caricatura O un cartoon Miren mis lindas Esta mochilita Me encantó Porque dije Aquí guardas tus crayoncitos O tus lapiceros Y miren Acá la tiene Acá la tiene Que se la voy a lavar Y se la voy a Se la voy a volver a poner aquí Que miren que linda Mis amores Y me encanta Porque se abre así Ideal para meter cositas Miren mis amores La voy a poner allá Porque la voy a lavar Acá tiene mis amores Que esto yo se los regalé Me recuerdo Para sus 15 años Se los regalé Que vienen un montón De esponjitas Como Beauty Blender Mis amores De las aguaditas Que a mí me encantan Mis amores Pues le compré Y me salieron muy buenas Mis amores lindas Y acá las tiene Si las utiliza Acá tiene otra base Mis amores Que rápidamente Aquí tiene Esto que Son iluminadores Mis amores Me gusta Me lo voy a Voy a ver Yo como me queda Este iluminador Mis amores Que no lo había visto Tiene este iluminador Acá tiene un lipstick Se lo voy a poner acá Vamos a ver Que más tiene Ah Aquí tiene La La capadera Acá mis amores Son cositas random Esto se lo voy a Lo voy a lavar Mis amores Porque esto es igual Que esto Vean Que ya se le acabó Entonces lo tiene acá Lo voy a lavar Porque vaya que limpie Mis amores Esta es una caja Que no sirve ya Miren mis amores Hay cosas que ya no sirven Miren Acá tiene Unas como extensiones O no sé Que será eso Pero son pestañitas Pues pero Pero de ponérsela De una en una Miren mis amores Acá la tiene Acá tiene Un beauty blender Que se lo voy a poner Allá donde van Todos sus beauty Donde sus esponjitas Miren mis amores Aquí tiene otra Acá mis amores Tiene este de abón Miren mis amores Es que abón Es muy bueno Mis amores Ustedes en todos Los países En todos los países Venden mis amores Ah es una base Mis amores Es una base Miren Yo ya viéndole todo Aprovechando que ya no está Verdad mis amores Hay que difuminarla bien Ah miren mis amores Pero la tengo que difuminar bien Pero vean Este es de abón Se la regalaron a ella Este es un su Un su delineador Acá mis amores Otra base Acá es otra base Mis amores Miren mis amores Hasta ahorita voy Dándome cuenta Que tiene acá Porque se los prometo Que yo Yo no le No le miro nada Acá Que ella tenga Pero ahorita dije Le voy a componer Y vean mis amores Y vean mis amores Estos son unos delineadores No ya se le acabo Este sí ya se le acabó Este sí ya se le acabó Este sí Entonces para qué lo tiene aquí Verdad mis amores Este lo voy a tirar Porque ya se le acabó Ahora este sí tiene Este es un delineador De labios Vamos a ver mis amores Como ustedes Miren Y se los prometo Que me acaba de decir Que no tiene delineador Y vean mis amores Aquí Tiene Miren Tienen uno Uno en gel Ah no Miento Miento Mis amores Ya no tiene Pero entonces ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo Que guarde Estas 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 miren mis amores Así cuando vienen así Que guarde Pero que entonces Esto que ya no tiene Lo tire Que solo guarde esto Porque ahí está La brochita Que sí nos puede servir Este no sé Si tiene mis amores Si tiene Miren aquí Tiene Ella delineadores Bueno Acá ¿Qué más mis amores? Para de último Ah es una máscara De pestañas Mis amores Que creo que ya No tiene tan bien Lo último Lo último Mis lindas Vamos a ver acá Lo último acá Mis hermosas Vean Es una brocha Que la andaba buscando No sé qué día La andaba buscando No sé qué día Y ahí está Miren pues Acá se la voy a poner Este Esta es una brochita Que también En cosas randos Estas Igual que esta Yo se las regalé Miren mis amores Que aquí está La otra Aquí está Aquí está Miren estas Yo se las regalé Son del mismo tono Las dos Vamos a ver Esta es clara Sí mis amores Sí Es del mismo tono Las dos Clara Tono claro Vean Aquí Tenía una Y aquí tiene otra Este es Un otro delineador Que hasta se secan Miren mis amores Ahí miren Tiene Miren mis amores Miren mis amores Tiene un delineador Que este se lo había regalado Miren Y ya ni se acordaba Que lo tenía Bueno Ahí tenía Eso mis amores Que otra cosa Estos delineadores Mis amores Miren que aquí Tenía delineadores Que hasta me manché Bien Bueno eso es todo Y esto mis amores Que tenía Estas sombritas Miren esta sombrita Ay que bonita el color O es No No es sombra Ay esto es como Mis amores Es como contorno Miren Es como contorno No sé si sombra Mis amores Este es para Es gel De delineador Miren mis amores Para delineador Que ahí está la brochita Que para esto Esto era lo último Que les iba a mostrar Que tenía ahí Y ya no tiene nada Miren mis amores Que esto Que estas Miren mis amores También yo se lo compré Se lo compré Hace como un año Mis amores Que es Lo que Miren mis amores Que trae varios en uno Que trae la brochita Brochita No sé si es para labios Esto para Y esta es Para Para Las sombras Que esta Tan fácil Mis amores Que son como Lapisito Que uno puede Miren Lo tiene aquí Como lapisito Pero aquí tiene Tres en una Este lo venden En el cisne Mis amores Se lo compré Pero les aseguro Que ella no sabe Ni en donde está Ese es el problema Con ella Que no sabe Ni en donde están Las cosas A veces Todo Tiene por un lado Esto por lo menos Es delineador También Miren Ay Bueno Bueno mis amores Espero mis amores Hermosos Les haya gustado El tour Mis amores Que hicimos El día de hoy Mis amores Ahora me voy a Ahora me voy a Quedar aquí Componiendo un poco Ahí mis amores Lindas Y sacudiendo Mis lindas Hermosas Gracias por acompañarme Siempre mis lindas Y ya 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 ahí vimos Que tenía la La muchacha Ahí en su En su En su mesa De tocador Mis amores Lindas Espero les haya gustado El video Mis amores Las amo con todo mi corazón Y a ustedes también Caballeros Nos vemos en otro video Mis amores Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.